Bueno, en realidad lo que es el 2 de abril significa mucho para nosotros porque siendo hijos y sobrinos de todos, tratamos de acompañar en la gesta y más desde mi lugar, que lo pude acompañar a mi papá en el año 2001 a volver a Malvinas, que quería volver a conocer y volver a su lugar, que fue Monte London. Es que hoy en día nos surgió la idea entre todos los hijos y bueno, como hijo mayor fui el que se encargó de dar las palabras pero fue como un llamado de atención entre todos y un regalo para nuestros padres. ¿Cómo es tu vínculo con otros jóvenes que no hablan, por ejemplo, de la situación de Malvinas, de lo que vivió en nuestro país? Y mira, desde hace ya 10 años aproximadamente, casi todos los hijos somos transmisores de la gesta. Tratamos de ser los comunicadores sociales en los chicos de nuestra edad, en la juventud, en lo que es hoy en día los chicos de 10 a 26 años que por ahí no saben o no conocen por no tener alguna cercanía con el conflicto. ¿Recordás el momento en que vos fuiste consciente de que tu papá había estado en el campo de batalla en Malvinas? Sí, yo empecé a tener conciencia de todo eso en el año 92 en Mar del Plata cuando empecé a ver los actos del 2 de abril y día a día y año a año se iban uniendo cada vez más y arrancaron con un grupo de 15, 20 descompetientes haciendo un acto hasta que hoy en día en Mar del Plata se hacen casi 300 personas y creo que los conozco a todos y todos me conocen a mí, al igual que nos conocemos entre todos, siendo una gran familia y una gran hermandad. ¿Qué significó para ustedes venirse a vivir a la Patagonia? Y la Patagonia la verdad que era un lugar muy agradable y siempre que hemos venido de vacaciones buscando este lugar era como buscar el entorno, buscar el lugar lindo y sagrado de la naturaleza y encontrarlo acá en Lagopuelo fue hermoso, es hermoso y saber que Lagopuelo tenés el lago, tenés lo que es la montaña, tenés lo que es un río y podés salir a caminar, a disfrutar o a ver simplemente cómo pasa el tiempo con la gente es muy agradable para todos. ¿Verdad que hubo un cambio en tu familia después de venirse a vivir al sur? Y un cambio más que nada de tiempos por ahí, cambiamos los ritmos de vida, cambiamos lo que es el momento de estar en la casa, estamos casi todos los días juntos, compartimos más cosas y se abre la posibilidad a tener más salidas al campo o salir a caminar porque desde el lugar de mi papá que le gusta, a mi mamá que le gusta y yo que me recibe guardabosque trato de salir y acompañarlos y pasear y disfrutar juntos. ¿Actualmente vos estás viendo aquí en Lagopuelo? Sí, estoy viendo acá en Lagopuelo. Gracias.